Herman, Cristian Castro Buenos días Cristian Gracias, gracias, que lindo, yo quiero un día cantar esos ritmos El merengue, el merengue Yo quiero un merenguito, así bien montado, bien montado Me encanta, me encanta esa introducción Gracias aquí, compartiendo con ustedes con mucho cariño, gracias Ok, gracias, gracias Mira, te preguntamos, estás estrenando Un Bebé Nuevo, ¿verdad que sí? Ah, sí que sí, este disco El Culpable Soy Yo Les vengo a traer acá con una ilusión siempre muy alta Aquí en la isla, pues he realizado los sueños más importantes de mi carrera Le preguntaba yo a Cristian, fuera del aire, que por qué razón tenía este arte dentro de la carátula Que es como si fuera algo circense, algo así, ¿no? Sí, tiene algo de cinquero por ahí, de domadori Exacto De la fábrica de los chocolates, Willy Wonka Ah, ok Claro, sí, busca un personaje ahí siempre, ¿no? Siempre hay que sorprender un poquito de esa manera Me encanta sorprender un poco al público Te gusta, te gusta ¿Qué hice yo? Aquí se preparó algo Y entonces ella se molestó ese día que nosotros pusimos esto al aire Y yo quiero que tú escuches esto y tú nos digas si te gusta esto que estás escuchando Escucha Ahora, todo el mundo de pie, que vamos a hacer el pasito Para adelante Hey Un pasito para atrás Hey El relajo de la X Hey Está hecho para tripiar Pégale, wey Un pasito para adelante Para adelante Un pasito para atrás El relajo de la X Eso Está hecho para tripiar Por la mañana Son los más locos de la radio Los más chidos Son de la X ¿Cómo se llama ese ritmo? Andy, no me gusta que yo ponga ese ritmo Oye, es una banda Es una buena banda esa ¿Quién le hizo el pasito duranguese? Eso mismo, eso mismo El pasito duranguese Oye, te voy a enseñar ¿Quieres que te enseñe? ¿A bailar? ¿Lo ponemos acá? ¿A bailar? Sí, sí ¿Cómo se baila? Que se pare, que se pare ¿No le quieres enseñar a bailar? A bailar a bailar Sí, sí Vamos a hacerlo Pero pongo esa misma Ponga esa misma Ay, Dios mío Y él con esta paz Que me lo dice